Hola, hola. Bueno, quiero compartir con ustedes mi kit de marcadores Tombow, que son de los tonos secundarios, así es como ellos le llaman a este kit. Bueno, nada, pues son marcadores acuarelables, punta pincel, pero también tienen punta chiquita y dura. Ahorita les voy a mostrar. Son doble punta, para quien no los conozca. Tombow es más que nada utilizado para lettering. Nueve marcadores, nueve colores y uno que le llaman blender, que es para hacer difuminados o transiciones de esas letras que uno ve de dos tonos. Vamos a reseñarlos, vamos a ver cómo pinta cada uno y para eso tengo un blog de papel durex, este papel es muy muy liso, y también tengo un cuaderno o agenda de papel bond, que es como papel como de... el que usamos para imprimir. Entonces, empecemos. Aquí están. Son unos colores súper lindos, miren, estos son muy otoñales, muy lindos, y el blender. Entonces vamos a mirar las puntas y la primera, aquí me lo marca, en el cuerpo del marcador, es punta pincel, y aquí me marca la otra punta, que es punta fina. Este es el número 933, esa es la punta pincel, y esta es la punta fina. Y el blender tiene un número N00, también punta pincel y punta fina. Las puntas son exactamente iguales a todos. Esta es la punta pincel, y esta es la punta fina. Voy a empezar tomando el tono naranja, que está aquí, que es el número 933, y voy a escribir para que ustedes vean cómo pigmenta este marcador. este es el 933. El siguiente es este, que es un tono rojo con un subtono naranja, el siguiente es un amarillo, y es un amarillo que no es como tan subido el tono, sino como más sobrio. Es el 933. El siguiente tono es este verde, es como un verde oliva, me encanta ese tono. El que sigue es un verde un poco más oscuro, un verde como pasto, es el 177. El que sigue es el 992, y es un tono como beige, me parece súper lindo. Vamos a ver la pigmentación, cómo queda ese tono de espectacular, porque seguro que queda espectacular. El que sigue es el 977, es un café. El siguiente es un tono lila, muy, muy espectacular, es el número 603. Luego está este morado, 679. Ahora quiero mostrarles lo que se logra con el blender, con el transparente, y voy a trabajar sobre este que es el amarillo, y voy a ponerle encima el rojo. No en toda la letra, pero sí para que ustedes vean cómo logra uno un degradado. A veces veo uno de esas letras de dos colores, y dice uno cómo lo logran. Bueno, aquí está la magia de Tombow y su blender. Va uno barriendo, no se pierde el amarillo, y se difumina el rojo, se funden perfectamente bien, están hechos el uno para el otro. No sé si alcanzar a notar, pero la puntita del blender se va ensuciando de a poquitos. Puedes limpiarla en otro papel, así. No es necesario lavarla, o meterla en agua, ni cloro, nada de eso. Igual, si va a otro color, no lo va a manchar. ¡Gracias! Aquí hay un problema. Esta es la hoja Bond, y si se fijan, la hoja no se presta para difuminar. Entonces, lo ideal sería tener un buen papel. Creo que el papel más económico que consigues en Colombia es el Durex, así que... que fue el primero que trabajamos. Entonces, bueno, quería hacer la comparación. Primero, para que vieran cómo es la pigmentación sobre papel Bond, que es la hoja típica de impresora. Y segundo, para que vieran si permitía difuminar sobre papel Bond o no. Pues en este caso, aquí podemos ver que no. Entonces, pues la idea sería un mejor papel. Entonces, aquí les muestro... ...cómo queda cada color... ...sobre papel Durex. Hay otra cosa que debes saber, y es que los Tumble no son marcadores para guardar horizontalmente, sino que debes guardarlos verticalmente o en esta posición, como a 40 grados, 90, algo así, que no sean acostados completamente. Obviamente, ellos normalmente los exhiben así, entonces, pues ya, tú lo entiendes. Espero que les haya gustado esta reseña de mi kit de Tumble en tonos secundarios, paleta secundaria, miren. Ahí dice que son a base de agua. Tumble. En la caja de información les voy a dejar el link a una tienda donde yo compro, que es la tienda Soul Colors Store. Y esa tienda vende a nivel Colombia, envía a todo el país, y tiene muy buenos precios. Entonces, pues bueno, espero que se animen. Sobre todo, quienes están trabajando con letras, o bueno, llevando su talento a otro nivel. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Me encantó estar con ustedes y compartir sobre mis marcadores Tumble. Así que nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.